Hola, yo soy Omar Serrano, me encuentro en compañía de... Carlos Zúñiga y les damos la bienvenida a Opinantes. Estamos aquí en un capítulo más y tenemos en compañía de César... ¿Qué onda? Bueno, pues hoy hablaremos de una película francesa que nos enseña que hasta el perfecto asesino tiene sentimientos y se puede hacer responsable del cuidado de una niña. Pero como siempre, antes de iniciar les deseamos que disfruten de este capítulo. Nada vuelve a ser igual después de matar a alguien. Tu vida cambiará para siempre. Tienes que dormir con un ojo abierto el resto de tu vida. Dormir no me importa, Leon. Quiero amar o la muerte. Eso es. Entonces, así es. Hoy hablaremos de Leon, un sicario con una vida solitaria en el barrio de la pequeña Italia, en la ciudad de Nueva York, cuyo mejor amigo es una planta. ¿Ya vieron la película? Sí, yo la vi recientemente. Me había estado negando del gusto de verla porque se me hacía como que demasiado el mame de que todos la ven y que pues hay que verla porque está chida y el mensaje y empezaron a subir fotos de Leon. Y hasta en ese fondo negro donde solo se ve la silueta de su cara en color blanco y todo. Entonces dije, nada, no es para mí. Pero me llevé una grata sorpresa. No sé si César ya la ha visto. La vi hace ya bastantito tiempo. En un par de ocasiones de esas películas que de repente pasan en la tele. Canal 5. Hoy voy la veo. Ya empezó, pero pues vamos a ver qué sale, ¿no? En dos ocasiones ya vi. Primero vi la primera mitad, luego la segunda mitad. Por parte está bien. Exactamente. Oye, pero si no es saga como que parte 1 y parte 2. Él la dividió a la mitad. Ajá, yo dije. Para que ten en cuenta que es cine francés y el cine francés suele ser aburrido. Pero si no, si no es una idea de esa película. Ok, pues vámonos con la historia. Un día Leon conoce a Matilda. Matilda es una jovencita de 12 años que vive en el mismo piso. ¿Cómo llamarle? Es un departamento. Es un departamento que Leon. Ella vive dentro de una familia disfuncional y esta pues ha dejado de asistir al escuela. O nada más por sus... Dilo, por sus huevos. Por sus huevos, dilo. Sin miedo. Ya sé que no tiene, pero pues... Pues sí, ¿no? Sus huevos imaginarios. Por eso varios. Por sus huevos imaginarios. El padre de Matilda trabaja para unos agentes corruptos de la DEA. Y es el encargado de guardar y distribuir la cocaína. Sin embargo, se le hace fácil... Digo, ya estamos metidos en este negocio. Pues se le hace fácil rebajar la mercancía para quedarse con un poco y poderla vender por su cuenta y ganar más dinero. Es descubierto. Es descubierto por los agentes. Obviamente se iban a dar cuenta que su mercancía no estaba llegando con la calidad que ellos estaban teniendo. Y son llevados al departamento por Stanfield, que es el líder de ellos. El jefe. Ajá, el jefe para, pues, platicar, por llamarle de alguna forma bonita, con el papá de Matilda. En el departamento, pues, este sujeto, Stanfield, consume una droga que hasta el momento no sabemos qué droga es. Pues mencionan que es como que una especie de anfetamina, pero también dicen que altera los nervios de manera inmediata. Por eso se ve en la escena donde gira su cuello. Ajá, donde empieza a girar. Se traba la mandíbula. No, no, se traba su mandíbula como no, si le vinieron mal aire. Entonces, menciona ahí un poco Gary Oldman, que le preguntaron que qué droga era. Y ahorita, este, revisando antes de iniciar a grabar, pues, decía que era como que una mezcla de que, para que te ayudara a aliviar el dolor y el estrés. Pero al mismo tiempo te metías así como que en un rush de energía disenfrenada. La tomaba como que antes de ciertas situaciones. De las pendejadas que iba a hacer, sí. Ah, es como cuando cruces marihuana con... Con cerveza. Con cerveza. No, sí. Sí, pues no marihuana. Ah, no, yo tampoco conozco a alguien. Es que lo ha hecho. Oye, hay un momento en la vida donde tienes que caer y hay otras veces donde tienes que embarrar. Entonces, yo creo que si lo haces al mismo tiempo, ya no tienes que pasar más vergüenza. Ya no tienes que hacer tanta vergüenza en tu vida. Solo lo haces una sola vez y ya te quedas marcado. Dos tachitas a tu lista en el mismo día. Sí, oye, hay que aprovechar el tiempo. Te da más oportunidad de cagarla más adelante. Bueno, pues en este que llegan a visitarlos y que Stanfield pierde el control, pues asesina a toda la familia. Aquí hay que tener en cuenta que Matilda no estaba en el departamento porque había ido a hacer las compras del súper en la tiendita de abajo. Cuando ella regresa, se da cuenta que algo está pasando y decide, pues, ignorar hasta cierto punto la situación y pasar de largo hacia el departamento de León. Le toca la puerta, León, pues, no quería realmente dejarla pasar, no se quería involucrar en todo este asunto, pero termina por dejarla entrar. Y en el departamento, pues, Matilda descubre rápidamente que León es un asesino a sueldo y le pide que le enseñe el trabajo. ¿Cuántos años tenía Matilda? Doce. ¿Y León? No lo mencionan. No, o sea, ¿por qué dudarías de dejarla a la niña? O sea, ¿no? Porque eres un asesino. Porque eres una niña, porque tienes doce años. No, porque él no se quería involucrar. Él estaba viendo la situación, él vio los asesinatos, vio que estaban entrando con pistolas. Entonces, él al ser un asesino, pues, creo que lo que menos quería era involucrarse con gente que le pudiera arruinar su chamba. No, pero es que, por ejemplo, al inicio de la frase que mencionó Omar, este, habla de que tienes que dormir con un ojo abierto el resto de tu vida. Y se ve la preparación de León antes de dormir. Y obviamente al despertarnos, entonces tenía una rutina que más adelante imagino que Omar va a platicar. O no. O no, también, o no. Puede ser que me esté adelantando. Pero, te menciona que él dormía sentado. Entonces, estás hablando de una persona que no está tranquila. Él nunca dormía en su cuarto. Exactamente. Él dormía en la sala, en un mueble, con su pistola al lado. Y vestido. Entonces, obviamente lo ves con ropa de día, lo ves con ropa para ir a asesinar y lo ves con ropa de noche. Que es para dormir. No quieres morirlo solo, ¿no? No eso, sino que duerme con su... No, ya está paranoico por cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Sí, sí. O sea, él duerme casi como cuando sale a matar. Lo único que no se pone es la gabardina. Obviamente, pues la gabardina que le ayuda es para guardar las pistolas y para caminar en la calle. Claro. Pero para dormir está preparado. De hecho, todo ese faramaya que hace de poner sus lentes y todo, es prácticamente para entrar en su personaje a través de asesino. Que es lo que menciona Omar, que tiene su amigo La Planta. Está chido. Es así como, ¿quién soy en este momento? Sí, sí. O sea, pues es que cuando llega a su casa se limpia la sangre, se baña y todo. Y listo. Lo mismo pasaba con otro asesino en los 90, que era Nikita. Este, a mi papá le encantaba hablarme de Nikita porque se burlaba y decía, es que esta serie, sí está buena, está padre. La emoción de ser una asesina que te va contando cómo hace sus casos. Pero no mames, llega a su casa y se pone a llorar. Entonces, dices, eso era Nikita. Va, mata, gana la misión y llega a su casa a llorar. Entonces, esa parte humana que tiene el asesino cuando llega, en este caso, pues Leon acomoda su planta, la riega, la limpia. La limpiaba y le hablaba. Y luego él se baña, se arregla y se vuelve a transformar en el asesino. O sea, solo es como que salió en un launch break. De hecho, todas las noches cerraba la ventana. Exactamente. Metía su plantita, cerraba la ventana y en las mañanas volvía a abrir su ventana, volvía a sacar su plantita. Y todo esto lo hacía, pues, previniendo que cualquier persona a la que él haya afectado, pues, se lo quiera regresar. Exactamente. Y, pues, vivía austeramente. O sea, no, creo que televisión sí la tenía, pero no era su hit. Entonces, previamente, cuando llega Matilda, pues, él ya había escuchado todo. ¿Qué es lo que se me hace extraño de la película? Que no manches. O sea, solo la señora de enfrente sale a decir, es que dejen a esa pobre familia en paz. Y le dispara, este, uno de los, este, pues, no sé, matones de este stand. O creo que fue, no, el stand mismo le dispara y le pega al vidrio de la puerta de la señora. Entonces, pues, es una señora, pues, ¿qué quieres? De 90 años, que con trabajo, ve. Pues, seguía en su rush este stand y seguían saqueando. Pero estamos hablando de que la casa de Matilda era como que a tres puertas del lío. Obviamente, escuchó todo el desmadre y creyó que era para él. Y estaba detrás de la mirilla. Sí, estaba vigilando a ver qué pasaba. Por eso no era, no que no quisiera abrirle. Porque es una niña, si no, no mames, si abro me cargan a mí. Puede ser que vengan contra mí porque estoy pendiente de él. Sí. Entonces, obviamente, levanta sospechas que es un tipo que es, no es inmigrante. Porque no sabemos si... No, pues, no, realmente no se menciona ni nada por el estilo. Pero no es del país. Entonces, exactamente. No, 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 me parece que si hacen mucha énfasis en que es extranjero. Eh, sí, es italiano. O sea, de hecho, él en muchas de sus películas creo que se ha hecho ese énfasis. Ah, pero porque él es francés. Exactamente, sí. Pero siempre su personaje resulta tener este énfasis en cine extranjero. En todas sus películas suele ser... Es que él es un representante del cine francés moderno. No, no, pero eso lo puedes... O sea, tú como guionista puedes obviar, pero suelen tomar... Ah, pero lo remarcan. Ah, sí, te digo que de las películas de genre, ¿no? Está, pues, este... Los Ríos de Color Púrpura y es toda la película francesa. Incluso sale este... Ah, no me acuerdo el nombre de este otro actor. Es el que sale... La Gran Estafa. No me pregunto el nombre. Bueno, es el que sale en La Gran Estafa, que es el que los engaña en la segunda película. Que es el francés, que es el zorro negro, si no me equivoco. Entonces sale con él y es su compañero. Y toda la película es francesa y están en todas las viñas francesas. Entonces, no es raro de ver a genre, ¿no? Obviamente su papel de forzando el inglés, porque obviamente no es su género el hablar en inglés. Claro. Entonces, pues eso es interesante. Pero, como dice Omar, lo sitúan en la pequeña Italia. Entonces yo le preguntaba a Omar, a mí no me quedó claro si él lo conocieron como matón francés y lo trajeron acá con los italianos. ¿O está haciendo el papel de un italiano? Según yo, según yo, está haciendo el papel de un italiano. De un italiano. Entonces, allá te genera de que este vato lo has visto en todas las películas francesas y ahorita lo ves como italiano y como que no cuadra. Obviamente yo la vi en español. Y le digo, Omar, tal vez nos privamos un poco de la experiencia donde hay esas pequeñas respuestas para todas esas preguntas al ver en el idioma original. Claro, cuando se hace la traducción. Sí, porque allá ves que está torpe su inglés. Y el doblaje incluso. Sí, obviaron mucho. Pues hay muchas cosas que se pierden en la misma traducción. Es que aparte es un doblaje muy antiguo. Hay diferentes etapas del doblaje. Y entre ellas, pues es donde les llegaba el producto y muchas veces es doblarlo como tal. De hecho, me pasó ahorita viendo la serie que le comentaba a Omar de Twin Peaks, donde le pregunta, y su hija no recibió un telefonema. Y le digo a mi novia, se me hace extraño esto porque la palabra telefonema ya tenía años que no lo escuchaba. Y lo escuché en una de las películas más antiguas. Y estamos hablando de que es una serie noventera. Entonces, digamos, ¿qué quieres? Que en esa época haya habido un espacio de tres o cinco años que no se haya doblado la serie. Para que no se haya llegado a nosotros. Estoy suponiendo, ¿no? Tomando ejemplo de los años que salió Caballeros de Zodíaco y nos llegó acá. Hay como un lapso de diez años. Por eso las armaduras no coincidían cuando lo comprabas en forma de juguete. Entonces, se me hizo extraño de que telefonema. Yo me imagino que es un recado de teléfono. O alguien llamó dejando un recado. Pero la traducción o el doblaje de esa frase la terminaron convirtiendo en telefonema. Entonces, le digo a él que la película... A veces me arrepiento de haberla visto en español. La de Leon. Porque nos quedamos así como que es italiano o es francés. Entonces, ahorita pues estamos en esa discusión. Pero lo que sí es importante del personaje es que como que no entendía lo que sucedía en muchas de las ocasiones. Lo veía como torpe. Sí se sabía desenvolver. Es que realmente él no tenía desenvolvimiento social. Exactamente. Eso te iba a comentar. O sea, estás viendo que son mejores amigos de una planta que se dedica a ser un asesino. Lo primero que haces, o lo que nos han mostrado Hollywood y otros medios, lo primero que haces en esas situaciones es alejarte de la gente. Ah, no, claro. Pero, por ejemplo, si necesitas ir a comprar, o sea, para pedir algo. Pero, de hecho, él solamente iba a la tiendita. De al lado, exactamente. De al lado de su departamento. Sí, porque limitas tu contacto. Pues ya lo conocían. Realmente nada más llegaba, compraba lo de siempre. Es a lo que yo iba por la brecha del idioma. A lo mejor se le hizo fácil y le dice, ah, es el tipo que lleva un pam. Este, creo que era, pues sí. Sus dos cajas de leche. Sus dos cajas de leche. Entonces, obviamente, ya nada más asentaba el dinero. Entonces, ahí estás hablando de una persona que, pues era muy común. Creo que está basada en Nueva York. Es una rutina. Hay mucha gente de diferentes partes del mundo. No, y aparte, en el caso de él, o sea, eres extranjero. No sabe leer. Es otro punto. Trabajo ya de hablar el idioma. Y aparte de todo, eres asesino. Bueno, entonces creo que eso, la interacción social es demasiado limitada y no le permitía, pues tener, pues eso mismo, no le permitía tener mayor contacto y desenvolvimiento. Entonces, obviamente, volviendo a la parte de la película, tú ves que se acerca a alguien y lo primero que dices es donde ellos descubran que es la hija, pues van a venir a matarla aquí. Sí, sí, claro. Creo que algo que faltó, o no precisamos, es que ya se lo habían advertido al papá. Sí, sí, sí. Entonces, es muy importante porque ahí ves la desidia del padre y a la vez como que no le importan las vidas de su familia. Porque le dijo, este, estar para mañana. Creo que creyó que no le iba a pasar nada. Se lo dijo el muchacho. O sea, a mí no me gusta molestar a Stan cuando está escuchando su música. O sea, y él es así como que esperando en qué momento va a reaccionar mal y se está tapando la cara y como que cálmate, Stan. No pintaba nada bueno que el tipo que nos está estafando hable con nuestro jefe. Sí, 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 no pintaba, pero pues me imagino que este cabrón tampoco pensó. Es como que, oye, va a venir a matar a toda mi familia. Va a venir, a lo mejor me va a golpear, pero no me va, no, es de la DEA. O sea, por más. Que ese dato no lo dan hasta más adelante. Sí, pero eso ya te lo dan muchísimo después, porque pareciera simplemente un mafioso. Sí, por la forma como se viste, como se desenvuelven, este, no pintaba para nada un tipo de trabajo, un agente de oficina. Obviamente hay gente de, hay agentes de campo, pero este tipo prácticamente entró como el cabecilla de una mafia. Era un detective de la DEA. Era un detective. Entonces sí, sí es importante saber qué, pues, pasa esto. Obviamente, lo extraño es que Matilda sí presenció la amenaza un día antes, porque ella estaba sentada fumando. Sí, precisamente por eso supo cuando los vio qué era lo que estaba pasando. Qué era lo que estaba pasando. Eso prácticamente le salvó la vida, porque como se la pasaba en los corredores fumando para que no la descubra, fue cuando se topa con Leon, este, y le dice, no le digas a mi papá que yo fumo, y dice, ok. Y se va Leon a guardar a su cuarto, y ella, pues, prácticamente ve toda la amenaza, ve todo el desmadre. Entonces, no sé si tal vez ella también haya escuchado la hora, y por eso salió a comprar esa hora. No, porque la mandan, a ella la mandaron, no es como que ella decidió, a ella la mandaron a comprar. Ok, entonces, pues, continuando, ella le pide que le enseñe y que le permita quedarse con él, que hay que recalcar que ella quería aprender o ser asesina a sueldo para vengar la muerte únicamente de su hermanito de cuatro años, que era el que decía que no se merecía lo que le pasó. Todos los demás le daban igual. Al final de cuentas, como ya mencioné, pues, era una familia disfuncional, pero su hermanito, pues, sí le tenía cariño, y es al que quería vengar. Al principio, pues, Leon se siente, este, inquieto, no acepta mucho la presencia, la deja quedarse. Sin embargo, hay una escena donde, en la noche, cuando ella está durmiendo, él se acerca con su pistola, le apunta la cabeza, pero no la mata. Y no la puede matar. Este, siguen adelante, pues, decide que se quede, y le empieza a enseñar, le empieza a entrenar un poco. Este, sin embargo, deciden huir primero al principio, ¿no? Sí, después de que hacen las primeras compras del día siguiente, porque, pues, obviamente se queda a dormir ahí, pues, él se siente intranquilo, porque incluso hay la escena en donde, pues, va y con el arma la apunta a ella mientras está durmiendo, y se plantea, oye, no me conviene, no me conviene. O sea, está mi cama que me sirve como para hacer ejercicio. Uno. Dos. Para eso me trabo la cama. Dos. Précticamente tengo que cuidarme a mí mismo y a ella. Tres. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Hasta que descubran que esta niña... Está aquí. Está aquí. Y cuatro, ¿cuánto tiempo va a pasar que descubran que yo no soy un tipo huraño, sino que soy un asesino? Entonces, quizá no lo muestra la película, pero me imagino que eso pasó por los cabezas. Y dijeron, no, de aquí nos vamos. Sí, claro. Entonces, es que tienes toda la vida hecha ante ciertos estándares. Entonces, cuando tienes la más mínima variable que cambia todo, pues, ¿te lo piensas? Sí, claro. Y aparte, él, volvemos a lo mismo, como asesino, ya sabe que una vez que tu lugar en el que estás está en... Pues, pues, se puede ver el riesgo. Lo mejor es moverte del lugar. No, y aparte fue la escena donde agarra la pistola y dice, pues, me vale madre y empieza a disparar por la ventana. Eso fue el relajo que hizo que se fueran del lugar porque dijo, no, ah, sí, está bien, ok. Y empieza a disparar sin mirar por la ventana. Entonces, salen, están en la escena caminando en la calle y le dicen, no vuelvas a hacer eso porque si no te voy a romper la cabeza. Le dice, ok. Y ya no digas, ok. Y le dice, ok. Entonces, obviamente, no es una persona que pudiera tratar con niños porque prácticamente le da la bola de las armas, se las muestra, ella abre los cajones de armas. Es que volvemos a lo mismo, o sea, eres una persona que no está acostumbrada a tener relaciones con nadie. Llega alguien que estaba, al final de cuentas, tiene 12 años, güey. Sí. Y además te plantea la pregunta de cómo es que llegó él a ser un asesino. Sí, de hecho, ella... Estamos viendo que ella, de una familia disfuncional, busca ser un asesino. Pues no sabemos también cómo fue la vida de él. Sí, y de hecho, ella veía a León como con admiración. Sí. ¿Por qué? Por el oficio que tenía. Realmente ahí, este, ella lo veía como algo a lo que aspirar, a lo que yo puedo llegar a ser. Yo creo que, viéndome un poco a malpensar, pues viviendo una vida de abuso, tal vez el que conoces a alguien que es el que castiga a los abusadores o puede abusar de alguien que es malo, este, pues sí se vuelve una persona a quien admirar. No se ha hablado de la palabra héroe. No, es que precisamente es mucho lo que se discute en las historietas, con personajes como Batman, como Punisher. No hay héroes, pero la palabra justicieros, vigilante, suena mucho en el sentido de que no lo hacen por la cuestión ética y moral y todo este rollo, sino por la misma venganza, la retribución. Que al final de cuentas, entre comillas, en los argumentos lo manejan como que hace un bien, pero no lo hace de la manera adecuada. Sí, no lo hace para los demás, lo hace para él. Claro, es como el que te salga bien y elimines un narcotraficante, es colateral a que tuviste tu venganza. Sí, bueno, obviamente en Punisher, hablando de la película antigua, todo lo que hizo de la venganza se la fue sacando bajo la manga, porque ya ves que le fue llevando cada uno de los retos, vencer al ruso, que lo acribillaran. Pero es lo que comentaba, o sea, como quiera que sea, lo que él hizo para su propio bien generó un bien a otras personas. Ah, no, claro, yo no iba a ese punto, sino que no vio sudar a Leon ante toda la situación. Yo creo que eso es lo que, donde yo quería llegar es donde que ves a Thomas Jane, el actor que hace de Punisher, pues ves que cae al suelo, que está bañando el sudor, que está nervioso y todo. Pero él sigue en su misión, en cambio Leon tranquilamente abrió la mirilla, dejó pasar, no cambió su cara de poker face. No se veía preocupado, no se veía ni nada. Eso es lo que creo que hizo pensar a Matilda de que... Que era fácil. Que era fácil y este señor sabe lo que hace. Sí, claro, no. Esa seguridad a la que yo quería llegar, por eso le pide así tal campantemente, enséñame. Y el otro como que, no, eres una niña. No le dijo, está mal, eres una niña. Y yo no tengo tiempo para eso. El discurso es diferente de negarte la misma cosa. Sí, o sea, no es, no lo hagas porque está mal, es no porque no estás en edad de hacer esto. Sí, no entra en contextos morales. Posterior a eso, pues ellos cambian de hospedaje, se van a un hotel. En el hotel vemos a Matilda proteger un poco a León al momento de llenar los formularios para el ingreso. Pero también la vemos en otro punto decirle al dueño del hotel, al de la recepción, que León no era su papá. Porque al principio lo manejaron como que eran padre-hijo y luego lo cambió a decir, no es mi papá, es mi amante. Sí, porque llega un señor, llega con un estuche de... Una maleta. Una maleta. Y dicen, no, pues es que yo tengo que practicar. Sí, se le dio mucho mejor a mí. Siempre la anda trayendo para todos lados. Sí, pero se le encarga a ella, es como que... Hay muchas películas donde tratan que, y tú lo has visto en Batman, que su Robin es su aprendiz. Y, obviamente, le empieza a enseñar el oficio en este nuevo departamento. Y, pues, le dice, desde acá llevas mis maletas, o sea, llevas mi planta. Sí. Y eso es como que... Se le llama valer. ¿Quieres aprender? Vas a aprender. Vas a aprender desde abajo. De hecho, cuando llegan, le empiezan a entrenar con el rifle de francotirador. Es para niños. Es lo que se lo dice. Es para principiantes. Es lo que se lo dice. Es para principiantes. Porque te permite estar lo más alejado posible de tu víctima. Y la última arma que vas a aprender a utilizar es el cuchillo, porque ya es de frente con tu víctima. Es personal. Entonces, tienes que ir paso a paso para poder aprender al cuchillo, ¿no? Por lo mismo, porque te voy a enseñar desde abajo, desde donde tienes que aprender. Sí, de hecho, pues sí, es una estrategia de guerra. Obviamente, los que disparaban en los arcos y todo, se quedaban en la parte trasera. Y los que iban a combatir, pues sí tenían el mosquete y todo eso, se iban a afletar. Es curioso porque, de hecho, pues siempre nos han mostrado en este tipo de temáticas que el combate cuerpo a cuerpo es una de las cosas que debes aprender primero. Sí, pero tal vez para defensa, pero no para asesinar. No, claro. Entonces, como en una de las escenas se le aparece entre las sombras a, pues, objetivo. Sí. Pues, la escena a mí me impactó porque... La primera escena. La primera escena, o sea, se aparece de un tragaluz. Va matando a todos. Y luego aparece entre las sombras. Entre las sombras, o sea. Le pone el cuchillo en el cuello al güey este, le pide que hable. Y luego, así como llegó, se desaparece. Y, de hecho, de eso hablan cuando se investiga un caso que, dependiendo de cómo mató a la víctima, es qué tanta relación hubo, si fue, pues, contratado. Y qué tan profesional eres. Qué tan profesional, si manchó mucho la escena. Y, por ejemplo, dicen que lo personal es cuando utilizas un cuchillo. Y si hay más apuñaladas, es más personal. Claro. Porque hay este, ¿cómo se llama? No hay control sobre la herida. Exactamente. O sea, querías que sufriera. Toda única motivación es dañar. Pero para un asesino es una forma más sencilla de silenciarlo. Así lo amenazó. Porque el tipo creo que tenía, creo que era una AK-47. Era un arma de... No, era una metralleta. Era una metralleta. Entonces, eso contra lo que tú puedes cargar sin que te vean a la luz del día, pues, puede ser que a lo mejor te veas en desventado. No sabes qué arma va a tener el enemigo. Y mientras como estos, pues, los drug lords que les gusta tener armas así todas exóticas, pues, no sabía si iba a tener una bazooka o algo así. De hecho, el tipo se veía como que cero profesional y tenía armas muy cabronas. Porque tenía a su equipo de guaruras, ¿no? O sea, es como que si fallan estos monos, yo tengo mi arma para proteger. Y ni así, con un cuchillo. Sí, o sea, y ahí ves el otro lado, ¿no? Yo no soy profesional, yo tengo gente que me proteja. Claro. Y cuando falla, pues, bueno, me puedo medio defender con un arma a cierta distancia. Pero ya cerca, pues, ya no. Sí, te lleva a la fregada. Eso es lo interesante. Y lo que me gusta de lo que está mencionando Omar, del rifle, fue esa analogía de entre más lejos te vas acercando al objetivo. No puedes iniciar así. Que lo principal es estar lejos hasta que te vuelvas experto en lo que vas a hacer. Te explica en la mirilla, te explica de por qué nada debes de usar hasta el último momento. O sea, muchas cosas que son obvias ya ahorita en nuestra cultura. Sí, que generalmente ya nosotros la adaptamos como algo que pasa desapercibido. Precisamente por eso, porque tenemos el acceso a muchos videojuegos, a muchas películas, donde lo hemos podido ver. Sí. Y además, pues, generalmente este material no es sacado de la manga. También hace una investigación para saber qué poner. Claro, es lo que hace persona prácticamente. El título de, en español, es el perfecto asesino. Entonces, ¿qué te hace perfecto? Pues, ser metódico, tener preparación. No sabes de lo que estás hablando. Porque tú bien puedes decir, voy a matar a este tipo. Acarro el arma, le disparo. Pero dice, no, o sea, si vas a hacer tu trabajo como limpiador, que es como él se dice. Sí, porque él se llama a sí mismo el limpiador. Él no es un asesino a sueldo, él no es un sicario. Él se ve a sí mismo como un limpiador. Sí, entonces, sí, sí me gustó esa parte. Y es interesante verla, ¿no? En la pantalla. Ok, pues, continuando con la historia. Después de que pase esta situación donde Matilda menciona que son amantes, los corren del hotel al que llegaron. Una mamada eso. Pues, sí, pero, bueno, ya cambian de ubicación. Y ahí, en ese periodo, Matilda descubre la ubicación de la oficina de Stanfield, que es cuando nosotros nos enteramos que trabaja para la DEA y que es un detective. Entonces, ella lo que hace es que cuando Leon sale a hacer un trabajo, ella toma una bolsa llena de armas y se dirige a las oficinas de la DEA. Esto con la intención de, pues, matar a Stanfield. Se hace pasar por una repartidora de comida. Sin embargo, pues, Stanfield la alcanza a ver, escucha lo que está diciendo y, pues, le prepara una emboscada en el baño. Ahí le menciona que se prepare para morir y que espera que le tenga miedo a la muerte, ya que a él no le gusta matar gente que no le teme a la muerte. En eso están, en esa pequeña discusión están cuando entra uno de los hombres de Stanfield y le dice que acaban de matar a Malky, que es el chavo que vimos al principio, preocupado porque el jefe estaba escuchando música y lo tenía que interrumpir. Le menciona que lo acaban de matar en Chinatown y, pues, Stanfield se enoja, dice que van a ir a ver qué onda y, en ese lapso, León descubre, por una carta que dejó Matilda, en dónde está. Así que, pues, decide agarrar sus armas otra vez, dirigirse a las oficinas de la DEA y rescatarla en ese lapso, mata a otros dos hombres de Stanfield, lo que hace que se enfurezca y vuelva a perder el control. Como no sabía realmente quién era León, acude, pues, al mafioso del barrio, que era Tony, que era la persona que contactaba, que contactaba a León para darle los trabajos y, pues, a golpes le saca la información de quién es este asesino. Sí, porque te plantea, ya está, Stanfield, que yo sé qué haces tú, tú sabes lo que yo hago. Yo no me he metido contigo y tú no me has metido conmigo. Ahora, el que tiene esa casa se está metiendo conmigo y quiero saber quién es, porque yo sé que trabaja para ti. Entonces, obviamente, yo, en lo personal, no me gustó mucho el personaje de Tony porque le sentí muy manipulativo sobre León, donde como que le quería lavar la cabeza de que yo soy buena onda contigo y yo te voy a apoyar. Es que no era eso, o sea, simplemente tú tienes un negocio. Claro. Y es tu mejor empleado. Sí. Entre comillas, porque ni siquiera entiendo que lo quiere manipular porque no es precisamente su empleado. ¿Lo contrata? No, es su empleado. Es que todos los trabajos de asesinato los hacía León. Sí, pero no estaba ligado directamente a él, entonces en cualquier momento se podía dar la vuelta y traicionar. Sí estaba ligado a él. Sí estaba ligado a él. Sí, de hecho, todos sus pagos no recibía a él. No, sí estaba ligado a él porque todos los trabajos de León eran encargados por Tony. Sí, entonces... A él conseguía los trabajos por Tony porque él no tenía relación con nadie. Nadie lo conocía. Nadie lo conocía a él, es como un fantasma. Entonces, obviamente, todo el dinero lo recibía Tony. Y cuando él se lo trataba de pedir en su poco entendimiento del lenguaje, pues el otro le decía no, es que estás seguro conmigo o soy como un banco, pero mejor. No te preocupes porque tu dinero está más seguro que en un banco porque a los bancos le roban. Y a mí no. Y ya ves que se lo caen a putazos. Pero no le robaron. No le robaron. Le robaron la información. Eso sí, eso quiere decir que en cualquier momento puede delatar cualquiera de su nómina. Pues sí, te ponen una putiza. Ay, pues sí, pero no estás trabajando vendiendo conejos. O sea, estás en el negocio de matar. Pero no es un negocio que yo haya hecho con León. Ah, no, claro. O sea, yo lo estoy redelatando porque él fue y la cagó. Claro. Y Tony ya se lo había dicho. Sí, ya se lo había dicho. Que no se relacionara, que no la vaya a cagar, que se acuerde que los sentimientos traen problemas y la cagó. Sí, pero prácticamente siendo asesino te da a entender que el mismo título te está haciendo redundante al decir que el perfecto asesino es un cabrón que no tiene relación con nadie. Entonces, prácticamente León vivía al día. No porque quisiera seguir viviendo. Entonces estás hablando de que es un tipo que transita por la vida, no tiene ningún interés. Cuando se presenta a Matilda empieza a agarrar el interés. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que el perfecto asesino es alguien que no tiene sentimientos. Es que ese es el trope principal de muchas películas y series. O sea, precisamente ¿cómo nació Wolverine? Ah, no, claro. ¿Cómo han nacido otros asesinos de otras películas? ¿O por qué se le criticaba tanto a Nikita por llorar y llegar a su casa? ¿Por qué? Porque no se espera que la persona que esté matando tenga sentimientos. No esperas que esa persona que acaba de ir y matar a un chingo de gente llegue y llore y demuestre que se sintió mal por haberlo hecho. Sí, o sea, yo entiendo esa parte. De hecho, bromeo en algunas ocasiones que digo, si en algún momento llegara a cometer un asesinato, diría, solo puedo tener uno en mi conciencia. Y me dice mi novia, ¿por qué solo uno si puedes tener más? Sí puedes tener más, pero solo uno te va a carcomer. Le digo, entonces, es el primero que te va a hacer recordar. Por eso, yo solo puedo cargar con uno en mi conciencia. Entonces, sí, yo entiendo que ser asesino es no mirar a quién le vas a poner la bala, pero Leon tenía su propio lema, que es el que no mujeres, no niños. Sí, o sea, él tenía sus reglas hasta cierto punto. Y hay trabajos para todo, como los matones de Stan. Sí, o sea, a ellos no les importaba, que en realidad fue Stan. Sí, fue Stan, pero... Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, yo criminal te contrato para cometer un asesinato. O sea, a quien quiero asesinar, generalmente, es a quien me hizo daño, ¿no? Sí. ¿Por qué matar a un niño que no tiene nada que ver? ¿No tiene? Depende cómo le quieras hacer daño. No, porque yo no te estoy contratando para hacerte daño emocional. Es que, ajá, es que ahí entran en juego soy un asesino. Ahí entran en juego otras cosas que no necesariamente tengan que ver con si eres un criminal o un asesino, sino con que realmente seas un psicópata. Pues realmente, ¿entiendes? O sea, yo... Como algo moral. Ajá, o sea, yo... Hasta dónde llega tu moral de decir, bueno, yo puedo matar a quien sea, menos a mujeres y a niños, porque a mí no me han hecho nada. Ajá, o sea, al final de cuentas quien me está robando mi droga, quien me está robando mi dinero, es un vato, no su hijo. A quien voy a castigar es el vato, no su hijo. Pues sí, pero... Y también aquí hay que tener en cuenta que Tony, pues tenía un chingo de gente a su cargo. Sí, había gente que sí mataba niños y que sí mataba mujeres. Claro, simplemente León no lo hacía. Como reglas personales, no lo hacía. Pero lo que te digo, entonces, si tenía su propia regla, entonces quiere decir que, como tal, lo que significa ser un asesino o para lo que nos presenta o para lo que nos presenta en la película, es que también puede tener su parte moral el asesino. Sí. Porque lo vemos disfrutar de actividades. Sí. O sea, él quizás no disfrutaba de muchas actividades, pero por ejemplo, sí disfrutaba de convivir con su planta. Ajá. Entonces, tenía sus reglas de no matar mujeres. O sea, es su parte humana. Al final de cuentas, no porque, bueno, yo lo pienso así, no porque seas un asesino el más chingón de todos, no puedes tener sentimientos. Claro. Ok. Y creo que lo que nos mostró esta película es precisamente eso, como dije al principio, o sea, hasta el perfecto asesino tiene sentimientos. Que vamos a ver qué resultados le traen o es otra cosa. Es de que los puede tener y creo que precisamente por eso lo evita. Ajá. Porque ya dejas de pensar solamente en ti. Y ahí eso, pues te trae más situaciones que a lo mejor ya no entran dentro de tu control, como en el caso de Dion, lo que hizo Matilda. Ya no entra dentro de mi control, ella comete un error, una imprudencia, yo tengo que ir a resolver pero eso trajo consecuencias hasta para Tony. Y yo pienso, te repito, yo pienso que por eso fue que Tony lo delata. Porque al final de cuentas dijo, bueno, yo te lo advertí, tú te metiste en ese pedo porque eres un pendejo, porque no me hiciste caso. No sabe hablar inglés, es cierto. No sabe leer, sí sabe hablar. Un poquito, te decía. Un poquito. No habla español. No habla español. Bueno, una vez que saben dónde vive Lyon, mandan a un grupo de la DEA a capturarlo. En ese lapso capturan a Matilda cuando va subiendo al departamento. Porque había ido a comprar otra vez. Había ido a comprar leche. Y le piden la clave. O sea, ellos le dicen, ¿sabes qué? Nosotros suponemos que debe tener una clave, danos la clave para que nosotros podamos entrar, que él piense que eres tú. Ella les da la clave, pero se las da mal. Sí. Se las da cambiada. Creo que era 1, 3, 2, y creo que al final les dio 2, 3, 1. 2, 3, 1, creo que le da. Obviamente, cuando esto sucede, Lyon se da cuenta que no es ella y los empieza a emboscar dentro de su departamento. Cuando se ven acorralados, Lyon sale del departamento, rescata a Matilda, vuelve a entrar al departamento para esconderse y ahí él se da cuenta de que no van a poder salir por la puerta y no van a poder salir los dos, que tiene que buscar otra forma. Entonces, lo que hace es romper la pared y por un tubo de ventilación lanza su plantita que misteriosamente no se rompió la maceta. Ahí la envolvió, yo igual lo pensé, pero la envolvió. Lo puso entre la mochila y creo que la chamarra de Matilda y lo arrojó primero porque si la metía con todo y su chamarra no iba a dar ella. Y le pide a Matilda que se vaya. En ese momento vemos una escena que para mí fue un tanto extraña porque vemos a Lyon. Todas las escenas de ellos han sido extrañas. Sí, pero en esta vemos a Lyon decirle te amo, decirle cuídate, nos vemos dentro de una hora. Yo lo sentí más como te platicaba antes, yo lo sentí más como una parte fraternal, como un papá despidiéndose de su hija diciéndole que se cuide, que la va a ver al rato. Pero el del lado de Matilda la sentí más como si ella se estuviera despidiendo de su novio. Bueno, es que tomando en cuenta que ella lo admira por lo que es y por lo que hace y considerando que ella ya tenía una familia, ella no lo puede ver como algo más. Ella no puede ver más allá de lo romántico. ¿Me entiendes? Él sí porque nunca ha tenido una relación, nunca tuvo hijos, entonces tiene esta oportunidad de convivir con alguien más. Obviamente hay esa discordancia entre cómo lo está viendo cada uno. porque pues los dos han vivido situaciones muy diferentes. Pero mi duda es ¿realmente León lo estaba viendo como papá? ¿O yo lo interpreté así? Digo, al final de cuentas yo tengo hijas y yo lo interpreté así. ¿O realmente nos estaban mostrando a un León enamorado de una niña de 12 años? Es que por las dos es muy debatible porque como quiera que sea no tener ningún contacto social con nadie lo puede tomar de amas y no saber realmente qué es. yo no juzgo mucho la escena desde la postura de pero desde la escena desde desde el León o sea para mí puede ser paterno, fraternal, de amigos o de enamoramiento me da igual. lo que sí me llama la atención es que si ya habíamos platicado en otra ocasión sobre la frase que te había dicho que es el grooming que es el esperar a que pues madure tu presa como tú como predador sexual que tu presa madure hasta cierta edad donde tú ya puedas este pues comerte el mango ¿no? o como dicen coloquialmente este pero lo que no sé porque traté de buscar si había como un grooming inverso no por no cambio de género yo voy a esperar mi propia para poder lanzarme exactamente yo no sé si existe el que yo mismo me hago el grooming para decir me estoy preparando me estoy poniendo guapo me estoy poniendo guapa me estoy ejercitando me estoy tratando de ver lo más atractivo para esta persona porque yo sé que es mayor que yo yo creo que sí existe dentro de la sociedad pero de manera muy sutil es como cuando te dicen espérate hasta que te casen ¿no? es como pero va más allá de la edad en la que te estás enamorando sí porque acá ya viene una parte de sentimientos ¿no? estamos hablando del acto como tal de tener relaciones o sea estamos hablando de una relación de noviaz sí o sea de que me voy a casar con esta persona para tener una relación de noviaz o apenas sí por ejemplo tú lo viste por ejemplo los Simpsons casan a Apu con la niña y él ya estaba grande entonces la niña cuando crece este como se llama pues ya la ve como una mujer hermosa y todo porque él no se quería casar de hecho a mí finge que se casa con March y hacen todo el revuelo en la casa pero realmente esta como se llama la creo que es Mayunia Mayula Mayula este llega Mayunia es el épícoro este llega y se presenta con una mujer hermosa entonces obviamente ella sí estaba preparándose para su marido o su futuro marido entonces no sé que si existe ese grooming por eso es que vuelvo lo mismo es una cuestión es una cuestión más sutil porque ya está inmersa en la cultura ajá pero digo cuando te dicen el no puedes tener relaciones hasta que no te cases hay partes de la cultura que lo consideran como tampoco te puedes casar hasta que tengas cierta edad entonces es el esperar hay una cosa sí pero ahora es muy sutil ahora antes no o sea por ejemplo yo estoy viendo esta serie que les estoy diciendo pero no era visible ah no claro pero no no era platicado no era hablado no era hablado no solo eso o sea simplemente algo tan tan común que no era discutido por nadie no claro pero por ejemplo estoy viendo esta serie está basada en los ochentos y noventa y le digo a mi novia está extraño porque todas las parejas de adultos este obviamente los papás de los estudiantes de la compañera a la que asesinaron los señores están muy muy grandes en comparación de la esposa o sea ves un señor muy anciano es que así era antes y la señora como de 45 o 50 a que edad más o menos se robaban a las niñas 14 15 años los mismos 12 años entonces por eso te digo y que hacían las mamás desde que la niña estaba chiquita aprende a barrer aprende a cocinar las preparaban pero no es grooming porque no las estás preparando para una relación amorosa donde tú ya sabes que tu objeto es de mayor edad sino que te está preparando porque tú sabes que si te vas a casar tal vez la edad de matrimonio es de 14 años pero yo no voy a buscar a alguien a los 14 años y yo te preparaba o sea y ahí nos vamos al grado de el papá o la mamá preparaba a la niña para que a los 14 años cuando el cabrón viniera y se la robara ella ya estuviera lista ah pero para ser mujer pues sí pero ten en cuenta que ser mujer era casarte tener hijos claro ahora pero eso es lo que planteaba la otra vez de que tú puedes crecer estar en una relación y aprender durante la relación a querer a tu esposo como pasa en las culturas que se casan no se conocen y aprendí a amar a tu papá pues no sé qué tanto es aprendí a amar o ya resignación de ya no me quedo de otra y de estarlo sufriendo a medio disfrutarlo pues mejor lo medio disfruto pero es que ya solo me voy entonces no es que aprendas a amarlos que te acostumbras a esa situación y crees que es amor y probablemente lo que platicaba con Carlos en la mañana es que probablemente eso le haya pasado a Matilda o sea ella viene de una situación traumática que a lo mejor no tenía nada que ver con León pero lo relaciona es que tuve un trauma tú me ayudaste entonces yo creo o yo siento que es amor lo que tengo por ti porque tú me cuidaste vámonos al punto de que Matilda vivía una familia disfuncional en la que no tenía una figura paterna muy bonita ni muy estable y este cabrón nunca la maltrató la cuidaba la procuraba le estaba enseñando que era todo lo que a ella le hacía falta claro obviamente tenían un papá no abusivo en el sentido del sexual sino abusivo físicamente porque cualquier cosa le pegaba pues sí obviamente el que te extiende la mano el que te tapa cuando te vas a dormir que hasta eso lo hacías como que torpemente es que también es lo que te decía es lo que ella para ella representa que es cariño puede ser una cuestión de asociación yo no quiero al León como papá porque el papá te pega porque eso es lo que ella aprendió en su familia disfuncional yo no quiero que este hombre sea mi papá porque yo tengo internalizado que los papás te pegan los papás te gritan los papás te maltratan yo quiero un hombre que me salve que no va a ser mi papá va a ser mi novio a su madrastra no la trataba mal no entonces ella ya lo romantiza es romántico ya lo romantiza y lo convierte más en una relación de que no me importa la edad pero me estás salvando te amo y lo puedes externalizar diciendo que es mi amante es una niña de 12 años no es algo que le importe en lo que piense mucho pero estamos hablando de la palabra amante y se lo dice a una persona externa o sea no estamos hablando de un niño que está diciendo es que es mi novia volvemos al mismo punto en el que es una niña como adolescente no mide no mide el conocimiento que tiene o lo que ha escuchado y lo usa hace cierto punto y no mide las consecuencias que esa palabra puede traerle a la otra persona entonces entonces el te amo que le dice tú lo interpretas como te amo papá no es lo que te decía es lo que te acabo de decir desde ella a él yo no lo recuerdo pero él a ella si la veía como una hija ok y cuando hubiera el choque porque acuérdate que hay una escena donde él se empieza a vestir a ella provocativamente y él está súper incómodo está súper incómodo pero ya está incómodo por la situación o está incómodo por ver a la niña tal vez con ojos de deseo pues es que nunca lo vamos a saber porque si es lo que es lo que es la película o sea eso lo tendrías tú que interpretar pero yo lo interpreté más como está incómodo porque es su hija vistiéndose así yo tengo ahí como que dos ideas por una parte puede ser que esté incómodo porque le está viendo como deseo tomando en cuenta que como nunca ha tenido un contacto un contacto social con nadie él no tiene este límite o este filtro de decir tiene 12 años no la puedo ver de manera sensual pues es que fíjate que allí yo entré en una discusión interna porque hay una escena donde pues la está entrenando no es toda la escena de entrenamiento de limpiar tomar leche hacer ejercicio y la niña siempre está como que en ropa interior y está en pues este tipo como camisita camisita sport la girita es sport y trae short ajá pero digo la muchacha no usa brasier vamos a hablar de la que tiene 12 años es una niña por eso y las escenas cuando lo pone incómodo es cuando ella se pone brasier se pone la tanga sí porque evidentemente está intentando atraerlo seducirlo seducirlo y a lo mejor no quiere eso es lo que entonces te digo que tengo estas dos partes a lo mejor sí porque no tiene un filtro se siente incómodo se siente atraído o por el otro lado simplemente como la ve como una niña o la ve como una hija se siente incómodo porque no esperó que ella lo romantizar sí es que en otros lados antes de ver la película mucho de que sea extranjero inocente y con poco contacto social tampoco quiere decir que sea muy idiota y que no sepa no 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 pues es que él también buscaba como que la fantasía tal vez porque veía las películas antiguas pero yo creo que he visto algunas ocasiones donde hay muchas imágenes así de pues de muchos fans donde hacen como que la pareja romántica ¿no? el shippeo que le dicen de que no pues esta pareja eso no es top porque la cuidaba la enseñaba y ella pues lo quería lo atendía que de eso siempre le hizo a él o sea la atendía le compraba su leche le hacía su desayuno veía por él y cuando él fíjate hay una escena donde él cuando ella se larga bueno cuando se molesta con él es cuando él le lleva este ropa que le compró un vestidito le compró y cuando ella le está sangrando en su mano entonces él venía de un trabajo pero a la vez fue a comprar o sea como que empezó a unir ya las dos vidas pero eso ya es más paternal pero es lo que te decía ya sí pues ya voy eso ya es más paternal y no solo eso él va con Tony y le dice oye Tony si me llega a pasar algo quiero que todo mi dinero se lo dejes a ella porque yo quiero que esté bien o sea a eso es de lo que voy él era más como fraternal hacia ella la veía más como no puedo dejar desamparada a mi hija sí es lo que te platicaba que si a lo mejor todo este relajo es porque no hubo ese complejo de Edipo resuelto y cuando ya regresa esa mofijación al querer al padre se hace enamoramiento que normalmente sucede no perdón es el Edipo es de Electra perdón donde la mujer se enamora del padre si nos ponemos muy técnicos puede ser considerado Edipo porque es el término general sí 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 nada más que a mí se va a decir que no fue resuelto porque el papá no era una figura para ella importante pero es lo que te decía para uno era más como familia como padre hijo tío sobrino no sé ponle el nombre que quieras y para ella era más como amoroso de una pareja de intimidad como tal ahora también estamos discutiendo el sentido del amor no somos discutiendo el amor en sí mismo cuánto tiempo tenían que estar juntos no explican la temporalidad pero no podemos hablar de amor pues es una cuestión en la que él no tenía relaciones y la primera relación lo toma como esto es amor porque no conoce nada más y ella estaba de una situación disfuncional en donde la salvan esto es amor y que tampoco había tenido o sea ninguno de los dos ha tenido como tal una experiencia no es amor es simplemente que se estaban aprendiendo a querer sí pero no era amor en ese momento dices el fraternal o romántico ni siquiera podemos decir que era amor porque estamos hablando también de una situación en la que hay un aprendizaje o sea no es como que te estoy cuidando te estoy enseñando y el cuidado pues es parte de si es que normalmente te digo el ballet normalmente se suele asociar a un hombre con un niño porque él va a ser mi escudero pues Merlin con este con este Arturo Arturo que como le decían este verruga este como se llama pues si lo lo empieza a enseñar es un viejito con un niño de 12 años lo igual es mal visto y más allá de las connotaciones no sexuales no sé que tan mal visto sea la iglesia no es muy diferente no claro con sus alcohólicos entonces es lo que te digo entonces tal vez el mismo shippeo es nuestra forma de decir que te gustó la pareja y quisieras ver que hubiera pasado si Leon pues se quedara con Matilda cuando Matilda tal vez quisiera crecer un poquito más este y seguir estando con él yo creo que ese shippeo romántico es muy enfermizo sí porque te gustó la pareja de como dices es que se entienden tan bien que es como sería cuando al final se enamorará es que ahí no sé si estamos nosotros mal al querer ese shippeo como fans es a lo que yo iba hace ratito porque estás mira si lo ves desde el punto de vista de que ella va a esperar a tenerle edad propia para estar con él estamos hablando de que van a estar juntos ¿cuánto? ¿6 años más? ¿quién tiene 12? o sea es como considerar que va a haber una situación romántica por 6 años antes de que legalmente sea posible o sea de todas formas ya hay algo romántico desde los 12 años porque ese es tu shippeo sí no yo lo que decía es que ¿por qué la película generó el shippeo? o sea ¿por qué la película la haya generado con intención? yo creo que es una situación argumental es a lo que yo voy ahí depende cómo el espectador lo interprete sí yo creo que va más para hacer pensar al espectador creo que ahí lo que tú estás diciendo es tales espectadores lo interpretaron como una relación romántica y les gustó ¿todo bien en casa? sí y otros espectadores en mi caso yo lo vi más como algo fraternal como que a lo mejor sí pudieron quedarse juntos como una familia que los dos tuvieran por fin la familia que les hacía falta sí entonces creo que ahí sí está mal la persona que está diciendo ahí está mal la interpretación ahí está mal la interpretación porque igual voy a sonar un poco polémico pero los japoneses manejan mucho esto dentro de sus series el que la niña la hija esté enamorada y en muchas de las series lo manejan que es muy explícito el yo me voy a besar con papá cuando sea grande o los primos pero no eso es otra cosa no, no, no eso es otra cosa yo iba a Kirito y a su primo pero no son primos sí, ya despedece pero bueno a lo que voy es que en las series donde lo manejan adecuadamente es como muy muy explícito el que el papá siempre responde no hija cuando tú seas grande te vas a enamorar de alguien más está bien manejado el concepto ¿entiendes? yo lo que creo que quisieron hacer acá es eso como que el darte esta chica está resolviendo ese complejo ¿sí? y tú como espectador lo que vas a interpretar o se espera que interpretes es precisamente es que ella no se ha dado cuenta de que eso no es posible porque pues están pues sí la primera relación que está teniendo ajá o sea obviamente es lo que decía César los dos están aprendiendo sobre las relaciones exactamente y tal vez va a evolucionar y en algún punto ella va a entender de que es que no lo puedo querer como pareja porque él está siendo mi papá es mi familia pues sustituyendo a mi papá sí ahora tú como espectador lo interpretas como algo romántico entonces empiezas a cuestionar ¿por qué lo quieres ver como algo romántico? es una niña de 12 años es una niña de 12 años te prende que un vato de cuarenta y tantos para arriba se enamora a una niña de 12 años esperas que eso suceda o sea por eso vuelvo a preguntar ¿todo bien en casa para esas espectadoras? pues fíjate que hay varias hay varias películas obviamente libros hablando de el más famoso Lolita donde si no se ve el grooming sino que siente el deseo por la niña en su momento pero ¿sabes cómo se ha criticado Lolita por eso? sí pero lo que te digo fue hecha para eso para eso para mostrar en el caso de esta es como una biblia de pedófilos es como una biblia de pedófilos más allá de criticar las preferencias es una guía de pedófilos pero no quiere decir que esté bien no por eso no estoy diciendo que está bien ni está mal yo no lo critico nada más digo que eso sirve a simplificar y aliviar ese chipe ahorita acaba de salir Netflix esta película la que dijiste no voy a por su nombre Honey no sé qué ¿no? no lo vi es la de las niñas es la de las niñitas no sé el nombre pero sí ubico la de la de guapitas algo sí 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 es lo mismo o sea es qué interpretación le está dando el público porque la película en su contexto fue hecha como una crítica de lo que las redes sociales me llamó mucho la atención hacen hacia los niños o sea ¿por qué las niñas querían bailar este twerk y todo eso? ¿por qué es lo que ven en su cultura? claro me llamó mucho la atención esa polémica porque cuando se liberó la foto y la sinopsis se fueron contra la directora y contra Netflix y luego te das cuenta de que quien la cagó realmente fue Netflix sí o sea por la imagen claro es que obviamente podrías manejar lo mismo con Lolita una película donde un hombre comete uno de los peores pecados se ve te pones en papel y se ve tentado lo puedes manejar así a que lo presentes ¿qué pasaría? este verano cuando llegue la muchacha entonces obviamente la propaganda de que dices wow si una niña linda yo tengo 60 años me la voy a echar realmente porque te lo vendieron así en esta otra la que la cagó fue el póster promocional de Netflix porque ni siquiera el trailer o sea fue el pinche póster donde están las morritas exactamente sexualizadas entonces fue por eso que lo atacaron está la misma sinopsis tiraba las es que el sexo vende y aunque sea propaganda engañosa se metió en problemas si pero ahí es por la interpretación que a lo mejor los doctores de Netflix le quisieron dar claro cuando en si la cinta no tenía esa interpretación a la Lolita claramente si tiene interpretaciones de ese tipo ah no claro yo nomás te decía que tú como la quisieras vender va a dar mayor impacto entonces aquí la crítica que se hace es que Lolita fue aclamada por mucho tiempo hasta que te empiezas a dar cuenta de todo lo que trae y ya entonces comienzas a preguntar que pedo que había en la mente de los que la estaban aclamando como una buena obra claro y te pongo a pensar que es primero el libro después la versión primera y después otra versión no te bastó ver toda esa por eso estoy hablando de primita como obra no como libro o película porque ya sea libro o película las tres películas o las cuatro lo que sea no pero es lo que te digo vuelve a exactamente vuelve a vender a diferentes edades temporalidades por así decirlo no edades generaciones generaciones o sea lo leyó mi abuelito y dice wow esta cosa está muy fuerte pero estamos hablando del abuelito que se robó a la abuela a los 10 años para tener 8 hijos exactamente lo normal y esperado en esa sociedad pero luego va mi papá al cine y la ve la película Lolita la del 50 y tanto y dice wow luego yo como padre la voy a ver en los 90 con Jeremy Irons y luego cuando mi hijo sé que lo está leyendo ahorita en los 2000 digo no no lo veas pero viene de una carga donde en tres épocas diferentes causó el mismo impacto porque fue vendida de la misma manera es una relación donde no se no se debe no el mismo impacto pero sin impacto pero aquí nos estamos viendo de que esta no fue vendida así no claro pero el mismo público quiso generarla así entonces vuelvo a preguntar ¿qué le está pasando a ese público? el público y los espectadores están distorsionando toda esta parte exactamente la vuelvo a la pregunta ¿todo viene en casa? pues a lo mejor si está muy bien o sus primos no sé no pero vive en Monterrey pero pero fuera de todo este contexto ¿qué pedo con la leche de ese cabrón? ¿por qué solo eso tomaba? ¿tener fuerte los huesos? no para que no se los rompan cuando se los ataquen a ver explícamelo explícamelo porque puede ser yo la verdad no tomo leche así nada me di a la tarea de investigar porque yo tuve la misma duda ¿por qué lo vemos a él siendo el asesino perfecto tomando leche? ¿no? y aquí yo lo que encontré fue que los directores este lo toman así para evidenciar que esta persona aun cuando sea un asesino tiene un alma inocente el simbolismo de la leche el simbolismo exactamente es como un simbolismo de decir bueno podrá ser el asesino pero sigue teniendo su inocencia sigue siendo como un niño el color blanco es pureza la leche se asocia con la madre así es entonces esa es la idea de representar digo en otras películas podrá representar al villano que este que pues acabó con la inocencia y por eso toma leche que es lo que te platicaron otra vez de Bastardos sin Gloria eso está muy interesante de Hans Landon que toma la leche para y es el simbolismo de decir yo el malo me acabo la inocencia aquí murió la inocencia y se los va a cargar el payaso a todos y fíjate que es interesante esto que me platicas pero casi no se ve o sea si se ve no se explica yo creo que si se puede ver hay muchas películas hasta las más simples en general hay muchas películas hasta las más simples que te puedas imaginar que vienen cargadas de simbolismos en psicólogos en que tú lo pones en la naranja bueno Norman Bates y este Ale Ferdas yo creo que sí lo puedes interpretar si te das a la tarea de hacerlo pues bueno pensando creo que la mayoría de los espectadores no vas para interpretar hay una cuestión con el simbolismo es que no va con el héroe es que hay una cuestión con el simbolismo rompe con el que es el bueno tú decides como guionista directo lo que sea ponerlo o lo pones de manera inconsciente pero ajá pero ahí está pero eso es lo que tú quieres representar y tu espectador lo puedes o no tomar pero eso es como un simbolismo este como se llama obviamente André porque todo tiene una razón pero digo quiero representar a mi a mi héroe o mi protagonista o mi persona que va a tener en este caso Leon no estoy hablando de términos morales así con esas características porque obviamente el en los demás que has mencionado por ejemplo ya hablamos de Norman Bates no estaba de todo normal y sus primeros asesinatos fueron este como se llama dice él que era la disociación de que se convertía en su madre a un asesino serial con un asesino suelo pero vamos a lo mismo el relajo es de que por ejemplo creo que el mismo director de Leon hace la del quinto elemento si no me equivoco este director presenta a Gary Oldman que era Stansfield lo presenta como este el que tiene esplaca en su cabeza creo que es Thor no me acuerdo si no se llama su nombre y creo que hay una escena donde está tomando leche pero creo que es de otro ton de color no me acuerdo muy bien de la escena pero ahí que podrías dar explicación si es leche y estamos obviamente en el espacio es que no necesariamente todo tiene interpretación no pero si es la blanca la pureza que significa que por ejemplo estuviera tomando una leche azul es que eso vuelvo es que ya no es la pureza es que vuelvo a lo mismo ya no es la leche materna ya no es el bebé no necesariamente todo tiene que tener una interpretación o sea acá tú en esta película por como está construida puedes interpretar el vaso de leche a lo mejor en el quinto elemento no simplemente no tiene no simplemente es un elemento que quiero ver a mi personaje tomando un vaso de leche por ejemplo en la naranja mecánica está hecho con el propósito de que tú recuerdes que ellos son adolescentes sí que no son no es un adulto no es un cabrón que ya está maleadísimo es toman leche porque son adolescentes sí tu espectador recuérdalo que todo este desmadre es porque son adolescentes sin embargo creo que en la naranja mecánica el mismo hecho de que hubiera un bar de leche es donde se me hace muy extraño ahí es donde llego que la naranja mecánica sí es una película construida con mucho simbolismo sí muchísimo entonces obviamente ahí sí ya te puedes abrir interpretar la película de muchísimas más maneras claro nada más a lo que yo quería medio cerrar ahí ese tema de la leche es como a veces este tipo de simbolismo como dice Omar no nos explican este porque a veces podría ser un recurso este que se pueda reutilizar en diferentes películas para dar a entender pues en la lucha que está teniendo el protagonista al tratar de regresar a ser bueno o tratar de hacerlo menos malo esa es la idea de no te voy a explicar los simbolismos porque perdería todo el impacto además que quieres que tu película se mueva y si tú pones algunas cosas ahí medio construidas está esperando que la gente hable de eso ¿qué pasa? que de repente tú dices ¿por qué toma tanta leche? y el que acaba de decir lo busqué bueno entonces que hubo más gente que la buscó se preguntó se preguntó ¿qué pedo? la vio la película se está moviendo y se sigue hablando de ella sí, sí, sí sí, obviamente eso es un recurso muy bueno digo nada más me hizo ruido en el momento de saber qué onda con la leche es una película francesa sí no quiero sonar muy mamón pero es que realmente las películas extranjeras y se ha dicho mucho de las francesas también están mucho mejor construidas en sus bases argumentales y simbólicas que otras sí, o sea encontraron más simbolismo que en otro tipo por eso tú que eres cinéfilo lo sabes mucha gente metida en el ámbito del cine suele ser muy elitista cuando habla de películas extranjeras claro, claro tienen mejores recursos que las hollywoodenses son mamadores es que le dicen que son de mamador pero no es la película de mamador tiene un diferente este idioma una diferente idiosincrasia y no la puedas pervertir a los estándares de hollywood pero es que además vuelvo a lo mismo también están cargadas de otras cosas las hollywoodenses no y deben tener esos mismos yo hollywoodense quiero vender una película de superhéroes no le voy a poner un simbolismo de leche porque a lo mejor no va a tener realmente ninguna importancia a que yo ponga dos vatos vestidos de licra peleando tampoco tiene simbolismo no es un simbolismo pero es lo que le va a vender sí, pero ese es el recurso que lleva la película y hollywood lo que busca es vender a él no le interesa si tú estás consumiendo un producto de calidad sino que sí lo hay que lo consumas no, ya sé en cantidad obviamente pero no es su target como muchas otras películas extranjeras específicamente se ha hablado mucho de las francesas que tienen mucho este tipo de situaciones un poco el por qué se le aclama a este enanito de lentes ¿cómo se llama? enanito de lentes tengo idea el que es su mame del tío Robert ah, Woody Allen pero no es francés no pero hacía cine de arte pero su cine de arte tiene este enanito es un señor bajito tiene esta intención che pata bueno, lo mismo no es que Hollywood o otras grandes compañías no lo manejen pero no es su target es que sí ya sé obviamente pero Woody Allen es cine de mamador es cine de mamador sí y hasta la misma crítica lo dice este cabrón solo quiere que que nos caguemos en su película porque eso quiere ser es como lo que acaba de pasar con este Adam Sandler que solo va a sacar una película cagada porque quiere ah, pero él ya lo ha dicho muchas veces igual en entrevistas yo voy a hacer mientras me sigan pagando pero es una película mamona y la vas a consumir y le siguen pagando y le van a seguir pagando y le siguen pagando sí y la seguimos consumiendo ¿por qué? porque no esperamos algo de calidad no o sea, yo no voy a decir todo el mundo se sorprendió con la película esta todo el mundo sabe que Adam Sandler no te va a dar una película puta, que película voy a ver Adam Sandler o sea, todo el mundo lo sabe yo no he visto de Amanda Sandler pero aún así lo van a comprar lo van a consumir es como el cine de comedia tú estás esperando que se rean del público es como el cine mexicano como el cine mexicano ah, sí, por ejemplo el cine mexicano ya sabes a lo que vas a ir a ver o sea, esos chistecitos y aún así lo critican como algo malo es que por eso es su propio género o sea, el cine mexicano es el cine mexicano en general volvemos al punto de que cada director cada guionista maneja su película de diferentes maneras y va a meter los simbolismos que considera apropiados pues sí claro si los quiere ah, no, sí lo que yo quería saber esto, cómo se llama era si había algo más allá de la leche porque digo había una escena donde le estaba enfatizando a Matilda ya estaba hasta la madre de tomar leche y le dice tómalo y tómalo obviamente ya cuando explicas esto y dices puta quiere que sea lo más inocente posible claro pero ya tienes que buscar eso es lo padre de la película pero digo cuando la estás viendo qué pedo con este cabrón o sea pinche bato y jugo no mames pero no te hagas de volver a observar eso no, ya no pero ya ya no ya que lo viste por ejemplo ahorita que ya te dije cuál es el simbolismo tú entiendes de manera diferente toda la película claro no importa que no la vuelvas a ver mucha gente sí busca volverla a ver buscando esto ajá ya sé entonces la veo desde otra perspectiva sí lo que sientes que ciertas películas donde las tienes que ver una vez y quédate con eso y después verlas mucho tiempo después no la vuelvas a ver inmediatamente y yo creo que esta me quedo con el momento que lo vi la semana pasada y no lo no lo quiero volver a ver próximamente hay otras que sí quiero que abordemos aquí en el podcast este que vale la pena volver a mirar y puede ser pero no lo sé pero por ejemplo más adelante quizá toquemos alguna que otra no no terminando con la historia que ya nos valió madres lo que le haya pasado a León nos quedamos en que Matilda sale por el ducto él se hace pasar por un este agente herido es descubierto únicamente por Stanfield como no lo sé porque no lo conocía se quedó viendo nada más sí pero no lo conocía y no creo que haya conocido todos los agentes de la DEA es lo que no entiendo porque viste a los vatos todo se veía diferente sí veiste a todos los vatos mamadores que andaban con su suéter así todos jipiosos como este cabrón está rodeado de todos sus vatos pues de si son agentes encubiertos están de la verga y es que era lo que eran agentes encubiertos entonces quiere decir que ese cabrón sí tenía buena vista sí y lo logra identificar así lo identifica lo embosca le dispara por la espalda cual nena puta dos pasos de la salida a todos pasos de la salida cuando León cae este este wey lo voltea para asegurarse que está muerto y él le pregunta ¿tú eres Stanfield? lo que el otro penejo contesta que sí y le entrega algo en la mano cerrada donde este wey abre su mano descubre que es el seguro de una de las granadas que cargaba en su pecho de las 800 que tenía puestas y pues los dos vuelan en pedacitos cual película de Hollywood ah pero mente a la madre está un hijo de perra no sé qué dice es mucha sangre no hombre este pues obviamente los dos aquí mueren y no creo quién sabe a lo mejor Hollywood los hubiera revivido de ahí salió el quinto del momento por eso su placa no creo que haya muerto se metió en algún dúo justo al momento de la explosión fíjate que tu mamá acá termina explotando Gary Oldman y en el quinto elemento también también termina explotando que eso sí te puedo decir que a lo mejor es un guiño del director yo creo que sí porque igualmente a la madre creo que cuando le engañan con el cómico como este gag siempre le pasa lo mismo como este gag Samuel Jackson ah bueno de ese este mother fucker ah sí eso es como que siempre se lo pidieron a Marvel y cuando lo puso a los censuran en Marvel los censuran pero ya está pero ahí está son gags o sea tú sabes que ahí está sí ya tienes un pues bueno al final vemos a Matilda yendo con Tony a hablar con él a esperar a Leon ya sin embargo ya sabe que que murió a ver a ver que pasó ahí Tony le dice que que Leon le dejó pues todo el dinero que él tenía y que se lo va a ir dando poco a poco como buena persona de negocio le da 100 dólares y le dice no regreses hasta el próximo mes o te voy a matar y te voy a quedar con el dinero porque es lo que yo hago un hombre de negocio es hecho y derecho este y ahí vemos a Matilda regresar a la escuela pedir una oportunidad de volver a ingresar convence a la era una madre si es como una madre la que era la encargada la convence y luego vemos la otra escena donde por fin ella lleva al mejor amigo de Leon y lo planta en el patio de la escuela esto con el simbolismo de que por fin va a tener raíces que era lo que Leon nunca logró tener no lo quería no quería él no quería pero nunca lo tuvo o sea digo nunca no lo dicen es que nunca se dio la oportunidad pues con eso finalizamos este capítulo esperemos que lo que lo hayan que lo disfruten que lo hayan disfrutado que nos sigan escuchando en youtube spotify como cada viernes déjenos sus comentarios síganos en nuestras redes en facebook como opinantes y en instagram como opinantes podcast y pues se despide Omar Serrano Carlos Zunin amigos César Fijada y esto fue opinantes gracias